¿Ustedes creen que Águila detendrá el plan de Calcetín? ¡Vamos a ver el siguiente capítulo! Águila, la serie animada ¡Muy buenos días, Ciudad Arcilla! ¡Nos encontramos transmitiendo desde el Cerro de las Jirafas! ¡Wow! Son las 8 a.m. en punto Frexa Noticias Hoy finaliza la construcción del ya polémico centro comercial El 87% de la riqueza del país está distribuida en el 1% de la población A propósito de los Arcilla Papers Radio Arcilla, para todas las generaciones Aquí, Águila ¿Me copian? Me copio Todas a sus posiciones ¡Goso! Hay robots por todos lados Suerte, equipo ¡Ay, gordo! No puedo dormir No puedo dejar de pensar en todo esto de los Arcilla Papers A ver, gorda ¿Y tú le crees? Eso ni es cierto Nomás son cosas ahí que se inventaron Para desestabilizar el actual gobierno de Calcetín Pues lo leí en Facebook ¡Pues lo leí en el Facebook! ¡Ya chole con tus quejas! ¡Holioli! Pasaba por aquí y los escuché Calcetín ¡Ay, pero qué guapo! ¡Ah, lo sé! ¡Ciudadanos de Arcilla! Confíen en mí y relájense un poco Yo jamás les daría daño Yo jamás les daría daño Recuerden Los Arcilla Papers son mentiras Confíen en mí Asistan a la inauguración del centro comercial Hemos reunido las firmas para la destitución inmediata Relájense Asistan a la inauguración del centro comercial Mi gobierno nunca admite Es una cortina de una puesta por casa Asiste a la inauguración del centro comercial ¿Centro comercial? ¡Obedece y no pregunte! ¡Ciñaf! Chicos, a partir de este momento tenemos 60 segundos antes de que el lugar se llene de policías ¡Listo! Antenas alineadas Tenemos señal El interruptor, Kozo ¡Kozo! Bien hecho, Kozo Y por último Es tu turno, amigo ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando, Pita? Águila, hay una clase de dispositivo que está bloqueando la señal ¡Y solo quedan 10 segundos! ¡Aborten misión! ¡Pito! ¡Aborten la misión! ¡No, espera! No encontré ¡Desconecta! ¡Lo desconecta! ¡Se acabó el tiempo! ¡Tenemos compañía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puedo! ¡Lo lograste, Águila! ¡Lo lograste, Águila! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya te digo la primera justicia! Capturamos al responsable Pero su mensaje ya está al aire Buenos días, ciudadanos de Arcilla Esto es un mensaje para ustedes Arcilla se construyó Gracias al trabajo y esfuerzo De cientos de animales Que a pesar de sus diferencias Construyeron esta ciudad Sin embargo Hoy permitimos que destruyeran el bosque Que desaparecieran a Minerva Nos han convertido en presas fáciles Con sus reformas Y seguimos sin hacer nada La responsabilidad de Arcilla La compartimos todos los arcillenses No olvidemos el movimiento de 1958 Cuando las morsas impusieron su dictadura Nuestros abuelos dejaron de ir a las fábricas Todos los arcillenses salieron a la calle Con una vela Demostrando Que la unión nos hace fuertes Hoy los invito a arcillenses A que nos unamos Vayamos al parque el día que ellos inauguren el centro comercial Iluminemos un nuevo futuro Donde la democracia La libertad Las oportunidades no serán solo palabras Este es nuestro momento Este es nuestro tiempo Haremos Nuestra reunión de las luces Señor, ya reiniciamos al sospechoso muchas veces Si no logramos obtener más información A este robot Alguien lo reprogramó Puedo reconocer esta tecnología ¡Desarmadlo! ¡Desarmadlo! Madame El incidente de hoy Ha enfurecido a la población El plan de su hijo fracasó una vez más Si me permite decirlo Tal vez sea momento De quitarle la corona ¡Basta! Su trabajo aún no termina Por ahora todo continúa conforme al plan Como usted lo ordene Se lo comunicaré al círculo Prepararemos todo Para la inauguración del centro comercial ¡Ya! ¡Lo pagarás Águila! ¡El centro comercial! ¡Será un éxito! ¡Eliminaré a todo el que se oponga! ¡Yo soy Calcetín! ¡Yo soy el rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Intاذha loificarás Águila! ¡Gebe el rey! ¡VIN Medina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.